Cuba Información La historia se repite. El senador chileno Alejandro Navarro denunciaba que el colegio médico de su país es el gran obstáculo corporativo que impide que Cuba y Chile alcancen un acuerdo de cooperación sanitaria. Alejandro Navarro, junto a 258 alcaldesas y alcaldes de la región del Bio Bio, impulsa la iniciativa Más Médicos para Chile. El nombre de esta propuesta, que pretende acabar con el déficit de profesionales del sistema público de Chile, está tomado del programa que desarrolla Brasil. En este país, recordemos, se integran a día de hoy 11.400 profesionales de la salud procedentes de Cuba. El senador Navarro denuncia que entre 2010 y 2015, 57.000 personas fallecieron en Chile esperando consulta con un médico especialista y 10.000 una cirugía. Hoy existe millón y medio de personas en lista de espera para médicos especialistas y 240.000 para cirugías. Cada 24 horas fallecen 5 personas en espera de operación. El colegio médico, denunciado el senador, ha secuestrado la salud en Chile porque se opone a la llegada de médicos extranjeros cuando lo que debería hacer es dar la bienvenida a quienes desean trabajar con la población más pobre. Navarro asegura que el colegio médico se aferra a privilegios económicos, que comparte con laboratorios farmacéuticos y empresas de venta de servicios de salud. Todos, nos dice, están interesados en mantener los problemas del sistema público y en impedir que médicos cubanos puedan apoyar los programas de salud. Es la misma historia que han acompañado en estos últimos años la llegada de brigadas médicas cubanas a Honduras, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Brasil y a tantos otros lugares. Y que los grandes medios de comunicación callan.